¿Quién dijo yo? ¿Quién dijo yo? ¿Ves algún pechón, papá? ¡Batman! ¿Usted trae la suerte? ¿Quién? ¿Yo? Oye, cepillo, ¿quieres ganarte un televisor? Rápido, antes de que otro lo gane. ¡Uy, casi! ¡Ay, muy fuerte! ¡Ay, qué cerca! ¡Ay, qué buen juego! ¡Ay, qué sonso, fallé! ¡Ay, yo también tengo un hijo, amigo! Tome. ¡Un pinesote! ¡Excelentes seres humanos!